Quiero decirle que como hincha de Boca, como presidente del club, toda la familia boquense, la comisión directiva, estamos muy contentos de tener nuevamente, por tercera vez, al director técnico más exitoso de la historia de Boca Juniors. Bienvenido a nuestra casa, Carlos. Te deseamos todos los éxitos, porque los éxitos tuyos son los éxitos nuestros y de todo Boca Juniors. Me da placer volver acá a Boca Juniors, la tercera vez, como dijo Daniel, sé todo lo que dejaba, volviendo a trabajar, que era lo que más me costaba. Esa es la realidad. Uno se acuesta un día y le gusta levantarse y hacer al otro día lo que uno desea. Como tengo la costumbre de decir, uno no se da cuenta qué riqueza tiene cuando maneja su tiempo. Y yo tenía que dejar de ser propietario de mi tiempo y alquilárselo a un club. En este caso es Boca, donde he firmado por tres años, sabiendo muy bien que los resultados acá son la exigencia pura, por haberlo vivido ya anteriormente. Pero en todo caso estaremos dispuestos como para dedicarnos a trabajar para que Boca Juniors pueda estar entre los mejores de Argentina y los mejores de América. Y tengo que ser sincero, yo no me veía de vuelta acá en Boca Juniors, porque no formaba parte de mi proyecto. Pero cuando Daniel me llamó por teléfono para que nos encontráramos, encontré una situación que estaban predispuestos a volver a hacer lo que siempre fue Boca Juniors. y me agarraron en un momento donde dije, bueno, vamos a tratar de ver si es posible la vuelta. Se concretó y acá estoy. Yo todavía no he conversado con Román. Yo averigué cuál era la situación en nuestra primera charla con Daniel. Me dijo que el propietario del jugador, digamos, si vuelva a jugar en la Argentina es Boca Juniors. Entonces, a partir de ese momento, en mi cabeza, yo sé muy bien que Román es una pieza importante en Boca. Si vuelve. Sabemos la dimensión de Román. Se podrá decir lo que se diga. Pero yo sé que en todo caso, cuando se pone la camiseta de Boca, él juega para Boca. Y eso es muy importante en la situación que se encuentra este equipo hoy en día. Por eso, bueno, a partir de que hoy firmé el contrato, trataré de entrar en contacto con Román para ver si esa posibilidad existe este equipo hoy en día. No tengo más palabras que agradecerle otra vez más a todos ustedes por haber venido, por haberse tomado la molestia de estar presentes hoy aquí. Y esperemos que podamos disfrutar muchas cosas juntos, como lo hemos hecho en el pasado. Gracias a ustedes.